Hola amigos, bueno seguimos acá con este trabajo que estamos haciendo en este edificio de departamentos que era hacer una línea seccional en reemplazo de la que iba por las cañerías originales la línea esta era de cables de tela y vemos que hay muchos cables de tela aún en este departamento ya fueron cambiando algunos y no sé si todos, pero varios, sí creo que todos, todos son de tela ahí se ve cortado el que yo estoy reemplazando la línea seccional y los que tuvieron que reemplazar las líneas seccionales tuvieron que hacerlo por afuera por afuera es saliendo por esta rejilla a un hueco de aire y luz, yendo por el hueco de aire y luz hasta entrar al departamento, en el caso del trabajo que vimos tuvimos que hacer una parte por el pasillo con cable canal en el video anterior, y esta parte, esta es la llave que tiene una cinta roja es el circuito que estamos trabajando, el departamento, la línea seccional y este cable sin tenax, que está ahí enrollado en el piso, es el que va a salir por la rejilla ahora, vemos, llegamos hasta ahí, con los cables, ahí se ven esos barrones, por tierra y toda la instalación por cable canal hasta el departamento bueno, ahora lo que vamos a hacer es un agujero a esa altura, para salir con esos cables al otro lado y poner una caja de paso, que la mostré en el video esta es la caja, una Waze Welty dice, pensé que era la marca Waze, a ver si se ve bueno, aquí tiene unos pasos de goma que se cortan para que pase el cable no está de más igual ponerle silicona y lo que les quería comentar era la importancia de ser organizado en el trabajo por ejemplo, estoy en un hall de un edificio y está bueno, que esté todo ordenado, que estén las herramientas, mantener un orden ¿no? porque pasa gente y queda bien este, incluso mostrarse, mostrar que uno es ordenado, que trabaja que trabaja bien esto es lo primero que ver a gente, ¿no? bueno, y les comentaba eso, justamente, la importancia de ser ordenado en el trabajo trajimos este cable, por si nos queda corto el marrón ese porque nos vendieron un rollo a 25 metros yo había calculado un poquito más, había calculado 26 metros y vemos que nos quedó bastante justo, ¿no? ahí es el que se ve ahí, ese bucle no así el de tierra, que tuvimos que comprar de más porque necesitábamos menos, pero el rollo viene a 25 un tema de eso, de las casas que venden por rollitos de largos fijos bueno, vamos a ver cómo seguimos otra cosa que me di cuenta es la altura, ¿no? porque la altura, si yo entro por esa pared la altura total, desde el piso del patio es esta tenemos como 2 metros hasta mis pies 3, 3, 4, como 5, 6 metros va a ser difícil que de afuera llegue con la escalera tal vez tendría que bajar un cable canal todo derecho hasta acá y salir acá hacer un agujero acá, salir al exterior pero solo quiero ver cuando tenga ingreso al patio que todavía no llegó nadie que es el patio del departamento de abajo que me pueden abrir la puerta bueno, finalmente tuve que agregar se ve ahí el cable marrón que continúa rojo otro día voy a hacer un video de cómo empalmar cables de 4 milímetros normativamente habría que usar borneras pero es difícil adentrar un cable canal se puede hacer con dos pinzas apretando bien el cable y un tipo de empalme que se llama Winchester, creo si no me equivoco bueno, se complicó un poco llegué hasta ahí abajo hice el paso a través de la pared y ya ahí podemos salir afuera se había calculado el cable para salir acá pero muy difícil el tema de llegar con la escalera ya que son estamos a 2, 2 y medio 5 o 6 metros ya se nos tuvo en cuenta que la escalera que hay es de 2 metros y medio bueno ahora vamos a terminar para ese cable canal que también está complicadito por lo lejos que queda la escalera del cable canal ven cómo está apoyada entre el estalón y la pared no hay otra forma sin armar algún tipo de andamiaje pero creo que llego acomodarlo ahora vamos a ver bueno ya llegamos hasta acá abajo hicimos el agujero estamos pasando los cables hacia afuera donde van a entrar a la caja de paso y empalmarse y empalmarse con el Sinterax lo vamos pasando ya casi llegamos al final y lo pasamos todo empezamos a cerrar el cable canal y terminamos de empujar el cable canal dentro del agujerito este y ahí vemos cómo quedó todo el cable canal pasado y sale por afuera a ver si lo llegamos a ver ahí está ahí está el cable que se va a unir con la caja de paso cuando vayamos del lado de afuera del patio con la caja de la caja de la caja de la caja y